Y con sol, a mirar las plantas, el agua, el mar, con tu granito de arena y verás Maravilloso país, lleno de flores y color, donde reforza la paz y con el ritmo de ilusión Maravilloso país, lleno de flores y color, donde reforza la paz y con el ritmo de ilusión Maravilloso país, lleno de flores y color, donde reforza la paz y con el ritmo de ilusión Maravilloso país, lleno de flores y color, donde reforza la paz y con el ritmo de ilusión Que enséñanos para poder jugar Conoce las palabras de multiplicar Qué importante es Eso al contrario Una por cuatro, cuatro Dos por dos, cuatro Cuatro por seis, cuatro Queremos ir al teatro Para que vayan dando bote No, porque es así, así Entonces yo quiero un paso Se me pasa a mí eso, llegar hasta allá ¿Qué? 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 Engañanos para poder jugar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Miki, miki Ya, vuelvo a hacer ahí, ya, vuelvo a hacer acá Bueno ¡No! Pero vea, mira, mira Venga, está naciendo ¡Lero, tiro, lero, tiro, lero! ¡Lero, tiro, lero, tiro, lero! Voy a partir palitos del mismo tamaño todos. ¿Listo? Sí. Cuando... ¿Del mismo tamaño no es grande? Estaba así. Así. Más o menos del tamaño de uno de sus dedos. Van a partir muchos, muchos palitos. ¿Listo? ¿Ustedes no quisieron traer los palitos? No se cumplirán a trabajar. ¿Los partís? Sí. Y empiezan a partir todos los palitos. ¿Listo? Tienen que quedar muchos palitos del mismo tamaño, señoras. Cuando llegó el perezoso, voy yo cantando al oso, la fiesta se acabó. Y al que no vino a tiempo, lo van a regañar. Y al elefante, lo van a regañar. Y al pobre tigre, lo van a regañar. Y el camellito, lo van a regañar. Y el cromedario, lo van a regañar. Esta es la camita que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer parades a esa camita para formar un cofre. Eso es lo que vamos a hacer con estos palitos. ¿Listo? Después vamos a buscar un arbusto, una flor, algo que sea muy curioso. Para que ustedes lo pongan como fuerte para abrir este cofrecito. ¿Listo? Esto que estamos haciendo es un cofre. Por eso hay que hacer las piezas bien pegaditas. No puedes dejar así. Tienen que ser unidas. Tienes que estar más con el bono, si no se te pegan. Ay, mira, Roque. Tienes que hacer bien y tienen que hacer el carmón. Bueno, ahora entonces ya vamos a estar con el carmón. Ya voy. Ya les llevo los plazos. ¿Dónde ya? ¿Quién a pegar? Sí, ya puedes empezar a pegar. Listo. Entonces la idea es armar un cofre. Primero hacemos la camita y después levantamos las paredes de este cofre. ¿Listo? Todo me ha sucedido. Cuando cantara al oso, la fiesta se acabó. Y a quien no vino a tiempo. La van a regañar. Y a la iguana. La van a regañar. Y la torre chuchita. La van a regañar. Y el mellito de la jirafa. La van a regañar. Y la lechuchita. La van a regañar. Y la palomita. La van a regañar. Y la lombichita. La van a regañar. Y la gaitillita. La van a regañar. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Juan Brown. ¿Suyo? Carlos. Bueno, Carlos, ¿por qué le gusta venir acá? Para jugar. ¿Y a ti? A mí para aprender cerámica, jugar y muchas cosas más. A mí por jugar. ¿Y qué actividad le gusta desarrollar aquí? Arcilla. Arcilla. A mí también arcilla. Pintura. ¿Y los profesores, cómo le parece? Bien. ¿Pero son chéveres para usted? Sí. ¿Cuál profesora le gusta? Las dos. ¿Las dos? A mí también las dos. Bien. Son chéveres. ¿Ustedes vienen todos los días o de vez en cuando? Todos los días. Todos los días. También. ¿Vienen a jugar, a divertirse? Yo me voy a ir porque me tengo que ir a salir. Pues por la tarde. Por la tarde como que terminamos como que a las seis. A las cinco y media. ¿Y a más que jugar vienen a hacer todo? Sí. ¿Usted también? Sí. ¿Hacen todas las tareas también? ¿Y las profesoras de tanto dancia? Sí. ¿También hacen las tareas de aquí? ¿O solo vienen a jugar? Hago las tareas de aquí. ¿Y juegan también? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Catalina Angarita. Mariana Chon Ramírez. Bueno, ¿por qué les gusta venir acá? Pues nos aprendemos muchas cosas y es un curso donde nos recreamos y podemos jugar libremente. Eh, clases de arcilla, porque podemos jugar y otras cosas. ¿Y qué clase le gusta más? Pues a mí me gusta más la música y cerámica. ¿Qué gusta? Arcilla, pintura y música. ¿A todas le gustan? ¿Y ustedes vienen todos los días acá? Mmm, sí. ¿Todos los días? ¿Todos? Mmm, no. Comenzamos estas, en vacaciones solamente. ¿Por qué vacaciones? Sí. Pues hoy es el primer día y de vez en cuando. ¿Y de vez en cuando? Sí, de vez en cuando, porque viajo a veces y todo. ¿Ahorita cómo le ha parecido? Bien. ¿Chéveres? Sí. ¿Y las profesoras, todas chéveres con usted? Sí, muy bien. Las profesoras son chéveres, hemos tenido clases de música, clases de cerámica, cuentos, obras de teatro y mañana no sé qué tendremos más. ¿Pero hacen todas las actividades, les gusta, les parece? Sí, jugamos, corremos y hacemos todas las actividades. A veces jugamos con las profesoras. Eh, jugar con las profesoras, escuchar música, leer. Bueno, muy buenos días. Hoy estuve en la ludoteca coincidencialmente con mi hijo y con Alicia, o la hija de Vicente y Tatiana, y me gustó mucho el proyecto que están desarrollando aquí. Sí, hay como vacaciones recreativas para los niños y niñas. Tienen cerámica, tienen manualidades, tienen música, tienen actividades de lectura, tienen actividades de juego. Y realmente es muy importante porque es una forma muy sana y muy constructiva de aprovechar los espacios libres. Entonces, me gustó mucho el proyecto y pues hoy vine así de, sin pensarlo, pero estoy disfrutando pues con mi hijo y con la hija de mis amigos este espacio.